La chalaca Melissa Klug se encuentra en medio del ojo público, desde que se conoció que está embarazada del pelotero Jesús Barco. Sin embargo, esta vez la empresaria generó miles de reacciones, luego de que se revelara que recibió un tierno detalle de su último hijo por el Día del Padre. Como se sabe, la blanca de Chucuito ha revelado que continúa en un enfrentamiento legal con Jefferson Farfán, pero además lo ha acusado en más de una ocasión que no comparte tiempo de calidad con sus menores niños. Ahora presuma orgullosa el regalo de su hijo. A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer Melissa Klug decidió compartir el presente que le entregó su hijo por el Día del Padre, el cual lo realizó aparentemente en su escuela. También la chalaca mostró el emotivo mensaje que le escribió su menor niño. Tú eres el mejor papá y mamá del mundo. Te amo mucho. Se lee en la carta. Por su parte, la empresaria no dudó en responderle el mensaje de su hijo y expresó el amor que siente por él. Te amo, mi amor. Escribió claramente mostrando su felicidad. ¡Gracias!